El gas natural nos va a impactar en la industria muy favorablemente a un tiempo a mediano plazo. ¿Por qué? Porque toda falta que se detone la riqueza que es el gas, que se instalen una serie de industrias que dependen totalmente del gas natural y que vamos a tener la oportunidad, como puede ser fertilizantes, condiciones, fabricación de vidrio. ¿Sería un voto de confianza, pero sobre todo un elemento para atraer nuevas inversiones y diversificar más la economía? Totalmente de acuerdo. Es un factor que nos va a fortalecer mucho en ver otro tipo de industrias que se cotizan a nivel mundial. El costo del gas natural es un insumo que tiene un precio internacional, entonces por eso puede uno ser competitivo a nivel internacional. Pudiéramos decir que estas fallas y molestias en la ciudadanía por la instalación es el trago amargo necesario para este beneficio que comienza. Claro, claro. Acuérdense que todo tiene un revés y el hacer una red de ese tamaño y de esa importancia, pues tiene un costo que nos causa molestias. Pero el día que todavía no hemos visto el beneficio de tener y de usar el gas natural en el sector privado y en el sector doméstico, pero al momento de valorarlo que lo tengamos va a ser un panorama muy diferente. Aquí en los locales el sector Menorito sigue siendo un referente.